Mi gente que mamá estaba... El campo bueno, mi pare pasaba y que el rey. Mi pare va a hacer... Va de aquí y que pasaba algo. El rey, va a estar aquí. Y va... Ya, voy... Ya, voy... Mi verdad no lo recordan, y y y y y y y ¡Aquí está! ¡Aquí está!